Yo fui emprendedora siempre, desde mi país, con 10 años compraba una bolsa de caramelos y la llevaba al colegio y la vendía, imagínate, ya era emprendedora. Yo creo que yo desde que tengo 12 años me acuerdo de bajar a ayudar a la confitería a mi madre y a mi abuela, me acuerdo perfectamente. Que mi trabajo es importante, mi trabajo me gusta hacerlo y desarrollarlo, pero claro, también mi familia es muy importante y al final, cuando todo te falla, te queda la familia. Es el precio de no estar en mi casa, de no haber criado a mis hijos. Tener muchos apoyos, por supuesto, en este caso de tu pareja, de tus amigas, de tus amigos, de tu familia. Si no tienes esos apoyos emocionales, ya no digo de dinero y demás, que también. Y las cosas vienen solas después. Solo es creer, salir todas las mañanas con ilusión, que vas a trabajar, no que voy a ganar. Es la diferencia. Yo lo he decidido porque he querido, porque yo he tenido otra opción y decidí vivir esta vida. Pero yo creo que a priori no hay que renunciar a nada, que se puede con todo, y además nosotros sí que podemos. Si el día que me regrese, me vaya a mi país, tendré que montar otro negocio. Y todos los días pienso en un negocio. Volvería a emprender. Es más, ahora dejaré pasar un tiempo, pero mi idea es volver a emprender. Siempre.